Música Yo venía con unas expectativas de liderazgo totalmente diferentes y me di cuenta de que lo que pude recibir abrirme en temas que ni siquiera yo me lo imaginaba hablar de lo inhablable en mi casa una comunicación que de ahora en adelante se va a establecer en mi hogar Música Música Lo que más me tocó a mí es cuando estábamos afuera cuando la pareja testificaron y allí me di cuenta que hay que saber perdonar lo que es pasado y empezar a vivir una nueva vida pero construir juntos Música Pero en este fin de semana pudimos sacar un momento un momento específico para invertir en nuestro matrimonio y algo que pudimos aprovechar fue que nosotros pudimos encontrar y encontrar una visión para nuestra familia que nos podemos unir y encontrarnos juntos más fuertes para seguir hacia adelante que realmente eso es lo que necesita una familia el núcleo familiar necesita estar unidos fuertes para seguir enfrentando cada reto de la vida y en este fin de semana pudimos fortalecer esas áreas en nuestro matrimonio Si eres casado no importa los años que tengas los meses o los días te recomendamos que vengas a Level Up porque eso va a ayudar a que tu familia a que tu matrimonio se solidice y esté fortalecido que crezca ese amor puro, honesto y sincero Música Música Música